El gobernador Manuel Velasco Cuello encabezó el banderazo del programa del fortalecimiento de las acciones en la lucha contra el dengue 2014 en el municipio de Tapachula. El mandatario estatal afirmó que con estas acciones en materia de salud se ha logrado disminuir una mortalidad hasta un 50% por muerte de la enfermedad del dengue. Por ello, la aplicación de estas medidas que se realizarán en toda la geografía local. 50% la mortalidad del dengue en esta región, de manera particular en Tapachula. El compromiso que tiene mi gobierno, pero sobre todo también de reconocimiento a los más de mil brigadistas que casa por casa, colonia por colonia, están trabajando en este operativo aquí en la ciudad de Tapachula. ¡Gracias! ¡Gracias! Velasco Cuello indicó que ante el inicio de la temporada de lluvias, se ha iniciado la entrega de 30 máquinas leofilizadoras, 30 motochilas, a las jurisdicciones de la entidad, donde se ha invertido 30 millones de pesos, porque en cuestión de prevención se debe redoblar esfuerzo y no escatimar esfuerzos. Por último, hizo un llamado a las amas de casa a eliminar los criaderos potenciales del dengue. Por eso cuidar la salud de sus familias es una prioridad. Desde aquí les digo que siempre van a tener en mi gobierno a un amigo y a un aliado permanente para prevenir enfermedades que son prevenidas. Para seguir reforzando las acciones de salud y de bienestar a favor de todas las familias de nuestro estado. Vamos a seguir trabajando con un Tapachula y un Chiapas más saludable para todas y para todos. Muchas gracias. De eso conozco por el mundo, noticia de Chiapas, Edgar Moreno.